¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ni en pedo, los hoteles son horribles, recuerdan la ultima vez que fuimos a un hotel Bueno, a ver quien tiene dinero para comprar una jodida casa No man, en serio soy la unica que tiene dinero Bueno, esta casa es bonita, a cuanto? 10 mil A poco tan barata? Acaso hay una trampa? Siempre hay una trampa No señorita, no hay ninguna trampa, esta en oferta Bueno, tomaré la casa, aqui tienen Les decimos que no somos ningunos vendedores de casas y que literalmente nos acaban de pagar por una casa que le pertenece a la mafiosa de esta zona No wey, no seas pendejo, y no lo digas en pos alta que nos van a escuchar Lo alaciaron los municipales No manes, y que chucha paso con la merca Los municipales se llevaron la merca muy probablemente para consumirla ellos mismos Señorita Abby, estos dos idiotas se hicieron pasar por vendedores y le vendieron una casa que le pertenece a usted a un montón de idiotas que seguramente están chingándose su propiedad ahora mismo Y como mierda consiguieron las llaves de esa casa, es mas ahí guardamos merca, como mierda no hay guardias ahí Ni puta idea, seguramente se estaban chingando la merca escondida sin su permiso patrona Ahora mismo iré a darles un levantón a esos idiotas para que se vayan de esa casa, eso les cobraré por vivir en esa casa Y si tratan de huir de la ciudad o no me pagan los ahorcaré de un puente ¿Colgados como piñata? Si, colgados como piñata Así se habla patrona, usted demuestre quien manda Te recomiendo cobrarles hermana, así te ganas un dinerillo extra, eso nunca viene mal Ok aquí, XR, ¿qué pasó jefe? Trae varias trocas con gente armada, vamos a darle un buen levantón a unos idiotas ¿Cómo se llama? Ni idea, pero me avisaron que andan en la propiedad donde guardamos la merca ¿Cuál es tu ubicación exacta? En la avenida Rosa Melano entre calle El Verga Larga y Marcelo Le damos un levantón, quiere que lo golpeemos o que lo quebremos Esperencia que llegue yo, voy a verlos en persona ¿Cuánta gente llevo? Llévate unas 7 personas, no parecen gente peligrosa Ahorita le aviso a los demás X Vaya, dormí mucho mejor que en ese campamento Por fin tuvimos un ratito a solas cariño, y en verdad estoy muy satisfecha Yo igual nena, ahora tengo ganas de desayunar un buen sandwich Oigan, ¿qué carajo pasa ahí afuera? Bueno, ¿y ustedes quiénes son? Shafti, ten cuidado, parecen gente peligrosa Así que estos son los pendejos que se metieron a mi casa Oigan, ¿y ustedes quién carajos son? Además como que tu casa si esta casa nos la vendieron unos sujetos ¿Te refieres a estos? Bueno, les tendré algo de piedad, y solo les pediré amablemente que se larguen de mi casa No los veo como mala gente ¿Qué pasó acá chicos? Espera, ¿de dónde sacaste ese porro? En el sótano, había muchísima ahí Bueno, ya no tendré piedad, van a pagarme toda esa marihuana A ver cuánto sería Un millón de loquen dólares ¿Y si no queremos pagar tu zorra? Hermana, cállate carajo Bueno, deja que mi guardaespaldas te dé una probadita De lo que pasará si se niegan a pagar Adelante Sara Tienen un año para pagar el dinero que me deben Más les vale tener el dinero Los ahorcaré de un puente Mi guardaespaldas vendrá una vez al mes Para que le den lo que hayan podido juntar Recuerden, tienen un año para pagarlos loquen dólares Así que encuentren alguna forma de ganarlos O se los va a cargar la chingada ¿Estás bien hermana? Vete a la mierda Oye aldeano, ¿no puedes crear todo el dinero que debemos para salirnos de este aprieto? Lo siento, pero yo no interfiero en el ciclo natural de las cosas con mis poderes Vamos aldeano, si lo haces dejo que te folles a la puta de mi hermana Vete a la mierda, prefiero que me ahorquen de un puente a que me follen Tranquilos, como mínimo puedo ayudarlos a juntar el dinero chicos Eso si puedo hacerlo, ¿segura que no te puedo follar? Así podría valerme verga el ciclo por esto Que no Ok Bueno, podremos salir de esta, chicos, ánimo, escapamos de los invasores Podremos escaparnos de estos narcomafiosos Tienes razón pequeña, podemos salir de esta si trabajamos juntos Excelente, entonces, ¿por dónde empezamos?